Mucha preocupación y hasta pensar en lo peor Esto fue lo que vivió Kerry Prieto, jugadora de Suba Sports de Pérez Celedón este domingo en el partido que disputaron las generaleñas contra la Liga Me empezó a faltar el aire y me costaba respirar y como un dolor fuerte aquí en el pecho y entonces recuerdo que le pedí ayuda a una de las integrantes del equipo y ellas llamaron a los doctores, bueno al médico de la Liga para ver si me ayudaba y después de ahí ya me faltaba mucho el aire y ahí fue cuando me atendieron La futbolista de 22 años hasta pensó en lo peor y ahí fue cuando el doctor de la Liga Deportiva Alajuelense fue su mejor apoyo Hubo un momento que dije yo, será que hasta aquí llegue legal porque estaba muy asustada El médico de la Liga fue muy amable y recuerdo las palabras de él que bueno me prometió que iba a estar bien La jugadora fue llevada hasta el hospital de Alajuela donde después de varios exámenes descartaron algo de gravedad Es una contractura muscular Entonces fue que haya sido una jugada Tal vez que yo me caí Y hasta después no sé A los minutos me afectó Entonces no es nada grave Pero sí, o sea todo está bien Kerry está muy agradecida con todas las personas que dentro y fuera de la cancha se preocuparon por su salud Agradecerle a todas las personas que me escribieron y me preguntaron cómo seguía La familia se preocupó demasiado Mi hermana estaba en la cancha, dicen que estaba llorando, todo asustado Esta imagen quedará como recuerdo de un susto en la carrera deportiva de esta joven ¡Gracias!